Hola, muy buenas a todos, soy Miper y por fin ha venido Wonderland Dreams Voy a abrir 55 sobres Vamos a ver con que nos toca y tengo cambiado el idioma para que esté el audio en japonés y el texto en inglés Por lo tanto vamos a poder escuchar las voces originales Vamos allá, primera tanda de 10K Me gusta mucho el diseño con las rositas, más que el de pesos de gos, que era una cosa rara con rayos Se lo han currado un montón Empezamos con una carta animada Una loli, otra carta animada Por oro todo bronces Me callo, acaba de tocarme una legendaria Y este de inciente además Y otro sombrero Bueno, le han puesto reverberación en los ojos Está bastante bien, y el talismán este lo quería No he jugado a Bloodcraft, pero a lo mejor me animo con cosas como este El sombrero Que vamos a ver que voz tiene Me suena a los típicos Ikemen de estos de los animes Buah, vaya pelazo Sí, es el típico Ikemen Y va a ir Cenicienta ¿Cómo se ha evolucionado? Vale, le dan la vuelta y tiene más detalles en el vestido No me gusta la voz No, no me gusta mucho la voz Pero mira, ya tengo una legendaria No está nada mal Una cartita de Swordcraft ahí, comandante A lo mejor le doy oso Y esta carta no la había visto, con spoiler Roba dos cartas Al final del turno Descartas un hechizo de tu mano ¡Ostras! ¡Ostras, qué buena! Si no tienes hechizos, esta carta es la hostia ¡Joder! Y cambia completamente el dibujo ¡Qué pasada! Vamos al segundo sobre Que si no me encanta aquí Loli El gusano fumado ¡Oh, el dragón este! La tortuga Me han tocado dos legendarias seguidas ¡Wow! Y esta dorada Esta dorada es la polla Por coste 5, 3, 4 con Bain Guard Es la hostia Y además es oficial Que gana bufos ¡Uf! ¡Qué buena! Y aquí La carta legendaria de Bloodcraft Que tiene ambus y pega sí o sí Es brutal Brutal Esta carta mola muchísimo ¡Wow! Dos legendarias, dos sobres Esta que no me convencía A ti La hostia esta de los De los ninjas ¡Oh, la conejita esta! Solo por curiosidad ¡Oh, y el espejo de puta madre! Voy a escuchar la voz de la conejita Una voz así Medio madurita No está mal El tío está animado Que pega hostias Muy bien ¡Oh! Esta tía duele un montón ¡Oh! No puedo No puedo escuchar la voz Hasta que la juegue Voy a jugarla en cuanto pueda ¡Wow! Ya tengo un talismán este A ver cómo es este Evolucionado Mola un montón Eh, me suena mucho esta voz Es el típico macarra Que es uno de estos de relleno Mola A ver esta Mola mucho su voz Mola La típica Como hace así Dominatrix ¡Oh! Como mola esta animada ¿Y el castillo este? ¿Otro castillo? Una adorada animada Muy bien ¡Eh! Quiero escuchar si es una voz hunde o no Y la loli esta cabrona ¡Wow! ¡Wow! Y los mosqueteros Flipas Dios ¿Cómo se han esforzado en una carta bronce? Mola Mola muchísimo La ilustración El dorado este A ver Es una carta demasiado buena Porque Te proporciona la La habilidad Del talismán De Legendario De Supercraft En el turno En el turno en que lo bajas Es la polla A ver Que tengas una voz sundere Por favor ¡Sí! Es una voz sundere No dice No dice cosas sundere Pero que tiene la voz de Nasi Huzundere Mola Es que con esa apariencia Tenía que tenerlo Y a ver La loli esta cabrona No me gusta que le cambien el pelo Me gusta más en su forma normal Ha sido un muy buen sobre este Vamos a seguir Ya tengo dos legendarias Uh Este también quiero escuchar la voz El cabrón de las pociones Otra de gusano La guiudina Esa Bueno Esta carta de coste 1 Está bastante bien Goblin líder Bueno Un sobre normalito A ver Esta sí que es una sundere Sí Eres una sundere Hasta lo dice Su frase cuando evolucionas Que no soy una sundere Buah Esta carta es una de mis preferidas Dios Que buena La quiero animada Tres veces Mira No está mal Odile No me gusta la mecánica De darle cosas al rival Pero si tiene la mesa Pero si tiene la mesa llena Lo humillas Explosion El cabrón este De forest Uh Otra animada ¿Cómo cambia la carta? De animada No animada La verdad que se percibe Muchísimo mejor Mejor aquí Pero Es muy impresionante La otra A ver Ahora han cambiado eso Ahora puedes escuchar La voz evolucionada En la forma normal A ver tú Tiene que estar bugueada La otra entonces Porque en esta Escuché la voz evolucionada Otra vez animado Este Este va a estar bien A ver Es muy lindita Es muy lindita pero Demasiado señorita la voz Un angelito Un angelito ese Otro castillo animado Otra llave Joder Tengo 50 llaves Y la espada No está mal No está mal Un angelito mimado Qué asco Qué asco Oh Los abuelos animados A ver Un sobre bastante malo Buen costes Comparto con otro Que me he encontrado antes Pero Ostras Ostras Los abuelos Como era Solo abro a la abuela Pero Mola muchísimo La La forma evolucionada Ahora hay dos Dos legendales Que me han tocado Vamos a por La segunda tanda Tengo muchas ganas Me encanta abrir sobres Estaría abriendo sobres Todo el tiempo Si no fuera porque Me gastaría Todo el dinero Dinero que no gano Porque no No tengo partner Ni nada de eso Uh Otra animada Ya tengo las tres Del castillo animadas Ole Y el master En Maggelebi Interesante ¿Cómo es evolucionado? Eh Una mierda Vamos al siguiente Este de las asas Está bien Mira La ilusionista En animada Mola Otra vez El hombre árbol A ver como es La otra forma De esta Tiene bastante Parece que tiene Mucho detalle Pero son solo Dos reverberaciones Y cuatro Cositas festivas De estas Pero está muy guapo Hay que tener cuenta Que las cartas Son pequeñitas Cuando las juegas Otra vez Este El hombre árbol Estoy harto ya De verlo Uh Rapunzel Interesante Está muy bien Y las frases que dice Son Típicas del personaje De Rapunzel De la mitología Al menos Bueno, mitología Tengo dos copias Y animada Esta Muy bien Me estás diciendo Algo De que Joder Bloodclass Tengo todas las llaves En animadas Tengo dos copias De este animado No sé Me parece que Estás diciéndome algo A ver como Es evolucionado No está mal A ver Las voces Pero si habla Bueno Podría estar mejor Al menos no ruge El sombrerero Lo tengo 50 veces Ya Y este también Venga Que hay un montón De Mira Esta es la primera vez Que me toca El angelito Otra vez El barbudo Y Y esto Destruye un enemigo Follower Y Remueve O sea Es un Bain De un solo uso Bueno No sé Bueno Que buena Esa Solo por la voz De combate Hay que jugarla Uh Que colorida Solo por la voz De combate Hay que jugarla Otra vez La llave El primer Es el esqueleto Este El arbolito Y Hati Otro sombrero Tendré ya Como 8 Mira el tigre La primera vez Y este también Este es muy bueno Te pone Dustin Soldier Uh Animada La que tiene Apariencia de Sundere Pero que no es Del todo Sundere Y el talismán Este animado Mola Animada Al evolucionar Tiene bastantes Particulillas Saliendo en la espada No está mal Otra vez la loli Ya tengo 3 Es bronce Da igual Te las vas a craftear Otra es la llave En animada Eh Y el pájaro Que cosa más rara Bueno Al menos tiene Un Una diferencia Considerable De la forma normal A la animada Joder Eh Son de el tal En la casita De caramelos No está mal Bien Empezamos bien Teco Esta carta Es brutal Curarte cada vez Que ella ataque En un mazo De lenas Para ayer Uh Los golems Y otra vez Los abuelitos Animados Teco Esta es muy buena Ay Que buena La de Sarabaya El Sarabaya Ese es como A ver Se está despidiendo Pero lo dice como Si ya estuviera corriendo Como el animal que es No me ha tocado Ninguna Ninguna De estas legendarias Que fuera diferente Pero bueno Me ha tocado Una legendaria Foil Que coño Venga Tercer grupo de cartas Según mis cálculos Tiene que tocar Mínimo Una legendaria Aquí Y aún falta La gran suerte Que tengo Es de que me toque Siempre Un sobre Todo animado Nada La misma de siempre Otra es la lanza Y ya tengo dos Otra cenicienta Tengo dos cenicientas Y tengo dos Del bicho Feo y raro Ese Otra tenco Y la casita Tengo dos cenicientas Tengo dos cenicientas Bueno Bronces todas Joder En serio En serio Te doy una De plata Para que no te Sientas ahí Triste No sé Ahora Compensamelo Abrón Venga Me la va a compensar Un montón Esta creo que La primera vez Que me toca Y otra vez Esta Esta que hacía Que no me acuerdo Ahora mismo Por enance 7 Evoluciona Y tiene tormenta Al evolucionar Y hace daño Dependiendo del número De cartas neutrales Un mazo De muchas neutrales Y pocas De runecraft Va a estar bien Otra Rapunzel Y el león Este Meh Mira El dragoncito Este Enanimado Vamos a ver Como es la forma Evolucionada Y otro espejo Ya tengo dos Que son plateados Da un poquito igual Ah No cambia nada El esqueleto La segunda vez Que lo tengo Y animado Otra llave Este no lo tenía Vamos a ver Esqueleto Cambia bastante Mola Y esta No puede atacar Y al evolucionarlo Ataca Y es un 10-10 Lel Lel Que coño De bicho Es este Por favor Que ver Ración De bicho Por coste Tres Y una evolución Tienes un 10-10 Que después Lo sacrificas Si Pero te da igual El arbolito Animado Uh Héctor Dos doradas Seguidas Mola Tengo interés Por ver La voz De Héctor Espero que no sea Muy gay Que va Si esto Parece Jojo Si Parece Jojo Bizarra Adventure Y esta Loli Da la que es Como la mini Del martillo Pero eso Craft Mola mucho El cambio Se pone así Como Ah He sido una loli Todo el rato Pero no Soy una asesina Ajá Trenco Inanimada Eso A ver Como la forma Evolucionada De Tenco Bueno No cambia Solo cambia La dirección De los pétalos Toca Bueno Vale Antes lo digo Y antes me toca Una legendaria Pues voy a decirlo Todo el puto rato Solo toca bronces Mira Animada Solo toca bronces Es una buena estrategia A ver Ostras Hablan los dos Como mola Mola Están enamorados Están enamorados No están en la fase Esta de Yo soy una bestia Yo soy una chiquilla No No Aquí Ya están Ya son pareja Y este es el El vecino Que fea Es en evolucionada Por favor Dios Que sida ¿Eh? El goblin Bueno Aquí Snow White Blancanieves Ahora el goblin Este Animado Blancanieves Hakanaki Yukina Seguimos Seguimos Hakanaki Yukina Seguimos Seguimos ¿Eso es el Matsuno? ¿Eso es el Oji-sama? Si, si Soy tu Oji-sama Está Está curiosa Es una carta Para mejorar El early De Heavencraft Pero Es legendaria No sé Yo creo que va a ser Muy importante Porque Mejoras mucho el early Puede ser un poco Agresivo además Otras dos De las tochas Muy bien Venga, venga Aquí ha faltado Poco nipper Sofortan 25 sobres Jaja Me estoy Llevando muy buenas Legendarias Últimamente Un sobrenormalito Quiero la Sundere Evolucionada Enanimada Bueno Un sobren Mierda Que las tengo Todas hasta la saciedad Otro Héctor Eh Esta Se queda Interesante Destruye Un enemigo O amuleto Y gana Tormentas Y venganza Está activo Vale que cuesta Siete Pero es que Tiene dos efectos Es muy bestia ¿Check? Sí Se la ve así Dominante Y que no acepta La derrota Joder Todas bronces Es que Siempre Funciona Siempre que me Quejo De que son Todas bronces Me viene Una legendaria Es que Este juego Me quiere No para Darme Elo Pero mira Me tocan Cosas muy buenas Cuando me estoy Quejando Me quiere Me trata Bien Ahí está Bisman Este Bueno Podría estar Mucho mejor La ilustración Os he dicho El tiro Este Este está Muy bien Para Para hacer Mucho daño Early Early Otra animada Y el Caturreo Este Va a estar Curioso Uh Animada La de antes Y una legendaria Más Toma ya Que sobre Más bueno Es tranquilita A ver Está animada Va Solo es un poquito De aire Y unos truenos Al final Y este Este Que recuerdo Que era una aberración Eh Ah vale Vale Ostras Que bestia ¿No? Por coste 3 Un 6-6 Que no puede atacar Pero si Tu mano Excede de 9 Evoluciona Osea No gastas Punto de evolución Le adquiere Rush Y Eh Puede atacar Tienes un 6-6 Por coste 3 Y un punto de evolución Si lo evolucionas tu O gratis Y le das la mano Es brutal Mola Porque siempre es un 6-6 Y runecraft Otra cosa no Pero Tiene opciones Para robar Un montón Uh Interesante Eh Los dos portaciones Mira Me gusta Más en su forma Básica Y este Lo mismo Tiene Tiene fanboys Todo lo contrario Que yo Otra vez Esta animada Que quiero A esta A esta es la que quiero Animada Quiero 50 copias De esta Tanto no Que si no se va a emocionar Ponerme bronces Y Sabemos lo que pasa Cuando me quejo De que hay muchas bronces Como ahora Oh En verdad En verdad Este sobre Ha salido muy bien La mitad Ha sido Plaza La otra La otra pareja De la otra Carta que vimos No me gusta Es que además La buena Es la La ofensiva El Al final cuesta Dos Muy bien Y una Legendaria Más Estupendo Niper Coste 10 Un 7 7 Que cambia El coste De los neutrales Y no neutrales De la mano A 0 Como como Ay no 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 Vale vale Cambia el coste De una neutral Y de una no neutral Y descartas el resto Cuando te tengas Dos en la mano Esto es brutal Que bajas El coste De un bajamut A 0 Y a otra cosa Por si acaso Bajas Bajamut Limpias mesa Y bajas otra cosa Esto para Dragoncraft Va a estar muy 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 tocha Mola Otros dos más Que guapo Venga Venga Que no pare la cosa Que ya la he visto Como 4 veces Esto 5 Como esta Otro Héctor Mira que hay doradas Y el de las pociones Enanimado Que cabrón Voy a jugar En las playas Solo por este Tío Todas bronces Aunque el arbolito Es animado Y Scarlet Esta es muy Muy tocha Total Doidman Más bronces O una animada De plata No está mal Es un Esto es un Sobre Muy Muy Normal Y tampoco Es que sea La gran cosa De la animación Otra de estas Que no me gustan La ninja Esta Si que me gusta Para un mazo Fullambus Un mazo Fullambus Aprovecharía Mucho A esta ninja El animal No está mal Normalito Para ser Uno de plata Se lo voy a currar Un poquito Más Que cartas De bronce Que tienen Unas animaciones Muchísimo Mejores Que eso Este es un Sobre Totalmente De mierda Porque lo tengo Todo Y vamos Ahora A los Diez Que nos han Regalado Que según Mi experiencia En estos Diez Siempre me toca Uno Que son Todas Animadas Vamos a ver Si tengo Suerte Bueno Empezamos bien Con una dorada El cangrejo Ese que creo Que solo me había tocado Una vez Que no me gusta Porque es un coste Muy elevado Para tener La posibilidad De que vuelva A tu mano Y volver a jugarlo Desde la mano Lo único con la carta Aquella Mira Una animada La carta esa Que reduce los costes A las criaturas Dos animadas Curiosa Han hecho muy bien La animación esa Y esta Es la presumida Esta mimada La ardilla Foil Vamos a ver La ardilla Como es En evolucionada Esta ardilla Que es la de La de los La de los Vikingos Como se llama Esa ardilla Si tenía hasta Un personaje En el smite Un sobre Normalito Venga Que estás cargándolo A ver Legendaria No Casi Legendaria Uy No estaba mal Dos oros Y una Plateada Animada Que es una Mierda La animación Pero bueno Venga Venga Sobre 6 ¿Dónde está Mi sobre Todas animadas? Otra de estas Creo que ya tengo Las tres copias Una de ellas Animada Si no me equivoco Otra vez La mimada Que no quiero Jugarla Solo por la voz Ya me echa Para atrás El leoncio Este Este es muy bueno En un mazo En el que tengas Bastantes neutrales Para que baja El coste Vamos a ver El leoncio Este como se ha animado Que además Es eso Ostras Que me ha tocado Animado Es el leon Tengo una legendaria Animada Otra más Ya tengo dos Joder Es mucha suerte Que te toquen Dos animadas Legendarias Y el tigre este Mola mucho Que es como un manju Pero Con un poco más De ataque Sobre número 8 El pajarito este Otra vez La scarlet Y mira La maguida esta Vamos a ver El pájaro este Animado Creo que ya lo mostré Antes Estoy tonto Esta animada Que no la había mostrado No cambia nada Es que Está mejor hechas Muchas bronce Que plateadas Y alguna dorada Es que es muy triste Venga Que este es el sobre 9 Aquí tienen que tocar Todas animadas Venga Pues pende pa' mi Una animada solo Pues nada Venga Venga Te queda un sobre Para redimirte Nah No he tenido suerte Esta vez Y terminamos Con otra daga Letal Pues me ha tocado Bastantes cartas Buenas Sinceramente Vamos a Echar un ojo En las cartas Que me han tocado Uy va ¿Cómo ha cambiado esto? No me gusta Me gusta más contexto Ahora hay que darle aquí A esta mierda Any Todo esto Any Any Wonderland Y Ya está Un Starred Starred Esto que coño es Oh Todas son nuevas Claro Vamos a ver Primero Eh Cartas bronce Tengo 8 copias De los gemelos Wow 8 de esta 21 de esta Que locura Que maldita locura 13 de esta Coneja 7 de esta Y no me ha tocado Ni una sola animada Que es Es muy malo eso Para mi Para mi salud 2 llaves animadas 8 de la loli Esta cabrona 10 tortugas Joder Uff Me ha tocado Una agarración de cartas Y sombreros Hay a tutti ¿Cuántos sombreros me ha tocado? 2 animados Y 9 normales Así o menos De lo que He estimado A ver En plateadas Mmm Vamos desde el principio Numeritos ya Más normales Solo tengo un erizo Voy a ver Cómo se ha animado este No es la gran cosa Los abuelitos Tengo 6 Ahí va Mmm Así Muchas cantidades Pues mira La escala de esta Justita me ha llegado Tengo justa La verdad que No me han tocado Muchas así Plateadas Me ha tocado Una aberración de bronces Pero En doradas Si que me han tocado Poquitas A ver Solo tengo una De flechas de estas Una y esa Animada de este Solo una de estas Esta si se va a jugar Tienen que estar Las 3 copias Igual que este Este me tocó Al principio de todo Y dije Wow Que suerte Si No te va a volver A tocar Nunca más Tengo 2 de estas Y 2 de estas Wow Y de estas Tengo las 3 copias Justita Y ahora vamos a las legendarias Que aquí es donde está la chicha Que me han tocado Muchísimas En verdad 2 2 Snow White 2 Finder Está bien Y 2 de estos El El Spawn De Abyss Wow Es que esto Va a estar muy bien Y es Bloodcraft Que ahora Bloodcraft Tiene un bicho Tronix Que te baja Y un bicho Tron Y se queda tan ancho El cabrón Un pasote Y nada Esto ha sido todo Lo que me ha tocado En esta expansión Ha sido una Verdadera locura Y voy a liquidificarlo Que esto Vamos a ver A ver Madre No he superado Las 3 copias En ninguno de estos dos Pero paso De 9800 A 12000 Mira Con esto me puedo craftear Unas cuantas legendarias Y ya si empiezo a quitar De las que tengo Animadas Pues Llego seguro Y ahora Toca la parte difícil Hacerse los mazos A ver cuando tengo Un mazo decente Y empiezo a jugarlo Y Cuando esté más o menos Equilibrado Traeré vídeos Hasta luego Hasta otra Un mazo